La primera señal de alarma de que un niño ha sido potencialmente abusado sexualmente es un cambio brusco en su funcionamiento o en su conducta. Es decir, que el niño deja de hacer cosas que solía hacer o disfrutaba y empieza a hacer cosas atípicas o empieza a comportarse de una manera inesperada. Por ejemplo, se observan las conductas regresivas. Niños y niñas que habían adquirido el control de fínteres empiezan a perderlo, empiezan a hacerse pipí en el colegio, por ejemplo, o empiezan a buscar regresar a la cama de mamá y papá en la noche, empiezan a tener terrores nocturnos o pesadillas. Son conductas que habían sido superadas o formas de funcionamiento que habían sido superadas evolutivamente y que de pronto el niño siente la necesidad de regresar a él. La segunda señal es el juego erotizado. La mayoría de los niños que han sido víctimas de abuso sexual tienden a jugar de forma bastante gráfica y sexual. Toman las muñecas, empiezan a jugar con toques sexuales, movimientos sexuales, llamativos y se ve como un cambio brusco en la forma como el niño juega. También se observa un juego sexual con los compañeros, los niños empiezan a buscar tocar a las compañeras o compañeritos en el colegio o a tocarse ellos mismos delante de otros. Otra señal importante es el hecho de que el niño desarrolle una folla social o escolar, es decir, un niño que disfrutaba ir al colegio o que se animaba para ir al colegio de pronto rechaza, no quiere despertarse en la mañana, no quiere para irse a ir al colegio. Esa es una señal importante a la cual hay que prestarle atención. Por último, los niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil habitualmente presentan quejas somáticas, de repente empiezan a sentirse mal en el colegio o en la casa, tienen dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso náuseas, vómitos, fiebre, y cuando se les lleva al médico el niño no tiene ningún problema físico. Hablamos entonces de que el niño está somatizando los sentimientos que tiene, el miedo que tiene. Lo primero que los padres o figuras de autoridad deben hacer es creer la versión o la historia que cuenta el niño acerca de un posible abuso sexual. Eso es lo principal. No dudar nunca de lo que el niño está contando e ir verificando la veracidad de esta historia en función de la información que el mismo niño propuso. Lo segundo que se debe hacer es tratar de entamblar una conversación afectuosa, amorosa con el niño para intentar averiguar qué ha ocurrido. Esa conversación debe quedar clara, que el niño no va a ser castigado por lo que está contando y que se le va a creer lo que está diciendo. Se debe buscar la orientación de un psicólogo o psicóloga con experiencia en el área de abuso sexual infantil. Por último, los padres o representantes del niño o niña en cuestión deben acudir a las autoridades. En los casos de abuso sexual infantil deben acudir al Consejo de Protección del Niño o Niña y Adolescente en cada municipio. ¡Gracias!